Hola Gabriel, me dijeron que hoy es tu cumpleaños y que lo vas a celebrar con tus amigos y familiares en una gran fiesta Tu papá y tu mamá dicen que eres un niño demasiado bueno Así que yo, Batman, te deseo lo mejor del mundo en este día tan especial Y ustedes amigos espero que asistan para que coman muchos dulces Así que nos vemos en la fiesta Si no van lo sabré, yo todo lo veo Bienvenido señor, iniciando música de la bat cueva Feliz cumpleaños Gabriel